Muchachos, a los negros, yo no puedo vivir sin huevo. Escucha, vida mía, tengo una hueve en el alma. Lleve huevo, hueve, huevo. Güema, ¿cómo le va, don Honorato? Ay, pa' aquí, candelaria, entre huevo y huevo. Y entre huevo y huevo, pollito. Mire, candelaria, ¿usted sigue con el kikirihiki como el refranero del pueblo? Verdad es, yodando y el refranando. Mire, ese hombre desde que está con usted, está flaquito, flaco, acabado y chupado. Verdad es, don Honorato, pero yo me la paso diciéndoselo. Es que él cree que esa es agua bendita y se la quiere pasar bendiciéndose todo el día, don Honorato. Mire, yo le hice una cosa. A mí no me gusta meterme en estos asuntos, pero yo quiero hablar muy en serio con usted. ¿Qué será, don Honorato? Que por ahí en el pueblo me dijeron que usted no es fiel. Y que de en cuanto en cuando sale el pueblo a atenderse con Nemesio, el caporal de Gido. Y eso está muy mal, candelaria. Pero el refranero sabe de esa fuguita, don Honorato. ¿Sí? ¿Y qué dice el refranero con la salida que usted tiene con Nemesio? Que mientras en la chava ahí viene, el palo descansa. ¡Huevo, huevero! Y entre huevo y huevo, pollito. ¡Huevo, huevo!